Tras el éxito que ha tenido la trilogía cinematográfica de República Dominicana, Lottoman, el cineasta Archie López y la productora de Cire Reyes analizan la posibilidad de rodar la cuarta parte de la saga en Huelva Sur Español. La 44ª edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano presentó un ciclo de cinco películas de República Dominicana, entre ellas Lottoman 003, al ser este el país invitado del certamen. En entrevista con Otimex, la productora de Cire Reyes destacó que junto con Archie López pusieron sobre la mesa la idea de hacer con Lottoman una nueva película de aventuras. Y al estar por casualidad de la vida presentando una película y unas reflexiones sobre el éxito de Lottoman aquí, pues el director me dice retomemos esa idea, estoy enamorado de este lugar y si hay una oportunidad para hacer una nueva historia con estos personajes, que sea eso. Dijo también que Lottoman es una trilogía que les ha dado infinitas alegrías y que ha sido un fenómeno de ventas, pues sobre todo la primera película de la serie se llevó prácticamente el 25% de las ventas de todo el año, compitiendo con 240 películas de Hollywood y otras pocas dominicanas. Y creo que es nuevo también lo que acompaña a estas películas, que es el interés de los dominicanos por su propia industria, por disfrutar de estas historias, sean comedia, sean drama, sean ciencia ficción, que también se está haciendo. Con información e imágenes de Adela Maxuni, corresponsal en España, Notimex.